Hechos científicos, vamos a colocar aquí, hechos científicos de la Biblia, un libro que nos da 100 razones para creer que la Biblia es sobrenatural del autor Ray Comfort, un libro que prácticamente es de bolsillo, pero con temas súper importantes, vamos a chequear este, no sé si lo conocen, él ha hecho varios videos también por internet, vamos a ver aquí. Una anciana una vez le dijo 20 mil, perdón, le dejó 20 mil dólares y una Biblia con todo su contenido a su sobrino, el joven sabía lo que contenía la Biblia, así que no se molestó en abrirla, simplemente la recogió y la puso en un estante alto en su casa y se dirigió a Las Vegas, imagínense, dejó la Biblia, pero trató de ser que le había dejado 20 mil dólares a la abuela. Este hombre vivió su vida como un indigente, cuando pudo haber vivido con mucho lujo simplemente debido a sus prejuicios, pensaba que sabía lo que contenía la Biblia, cuando se mudaba a un lugar de convalescencia, extendió sus brazos para coger aquella vieja Biblia y lo dejó caer accidentalmente de sus manos temblorosas. Se cayó al piso y se abrió, dejando al descubierto un billete de 100 dólares entre cada página. Uy, me necesito una abuela así. Notado mucho en que se agotara todo el dinero, vivió durante los siguientes 60 años como un indigente con dificultades para obtener cada comida y teniendo apenas la ropa que llevaba puesta. La mayoría de las personas no saben que la Biblia contiene una riqueza de increíbles hechos científicos, médicos y proféticos. Las explicaciones son asombrosas. Entonces, fíjense que había cada dólar en cada parte del libro. Imagínense las promesas que ellos también traban en el marido de la Biblia. El libro de la Biblia, ¿sí? Y no es que no es un libro cualquiera tampoco. Entonces, vamos a ver a Ryan Comfort, quienes no conocen, que ha sido elogiado por grandes autores como el de MacTawall, el que conozco, y otros más líderes. Es autor de más de 40 libros. Esto lo pintuye. Bueno, todos están acá. Y bueno, así sucesivamente. Vamos a ver parte de este libro que ha sido muy vendido por el tema que tratan. ¿Tiene un lindice por acá? Sí. Piense la ciencia y la Biblia. Leí el increíble libro de Hobbes. Ah, el libro de Hobbes es fantástico. Los científicos y la Biblia. Biología. Los personajes históricos y así sucesivamente. Piense. Los científicos y la Biblia. Entonces, es un libro que nos va a traer de una manera muy práctica y linda. De hecho, de ver, miren, temas muy importantes con respuestas y razones para crecer en nuestra fe. En todas las áreas de nuestra vida. De la editorial desafío recomendadas este marido de su libro. Recuérdense que para obtenerlo, contactarnos. Bendiciones a todos.